Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo esta semana. Si escuchan algo raro es porque están cortando el pasto ahí afuera. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben, gracias a los que fueron a ver mi video del vlog y a sus recomendaciones, las voy a seguir, no se preocupen, los que no lo vieron pueden ir a verlo, ¿eh? Vamos a empezar entonces con este video en el que me etiquetaron un montón, que es acerca de Kimberly y sus celos, dice el video. Porque Juan de Dios estaba viendo mover el toto a una chica y a ella pues no le gustó este asunto. Ay, amigos, amigos, no hagan lo que no quieres que te hagan. A ver si el Juan de Dios se ríe también si Kim hace lo mismo. Vamos a seguir porque la hermana de Kimberly, Stephanie, estaba cantando la canción de Kenya. Eso quiere decir de que no hay ningún problema entre ellas dos. Por otra parte, nuestra amiga Brianda, aparte que está siendo criticada por su nuevo look, que le queda bien en realidad, ya tiene nuevo ship, que es con este chico Gianluca. Y por los comentarios me doy cuenta que querían conocerse hace mucho tiempo y se dio la oportunidad. Pero cabe recordar que también a Brianda estaban vinculándola con Adriano Sendeja. ¿Ustedes no saben eso? Yo sí lo vi, yo lo vi. Aunque todavía no hay mucha información del tema, pero si empiezan a salir las cosas, acá lo subiré. ¿Y se acuerdan de que Mar está en México? Pues Brianda la fue a recoger para estar un rato con ella, ya que se conocieron en España cuando ella fue a visitar a Naim. Mar dice que ama a Brianda. Es que seguro se hicieron buenas amigas. No sé cómo sentirme al respecto de esta noticia, pero el cumpleaños de JJ fue hace poco y ella lo pasó totalmente sola. Hola, besties. Bueno, como ustedes ya saben, hoy es mi cumpleaños y decidí pasarlo sola. Y pues ya voy a pedir mi deseo, si no les molesta. Claro, ella explicó de que no era momento de fiesta ni nada, pero recuerdan cuando contaba de la reunión, se veía bastante emocionada. Lo que pasa es que no esperó que sus amigos se pelearan en ese momento, que cada uno se fuera a otro país y prácticamente se quedó solita. Aunque en los comentarios sí, claro que sí, la saludaron, le desearon feliz cumpleaños y todo lo mejor. Hasta a sus amigos Iván Martínez y Bogi. Sí, sí, sí. Uf, ¿ya felicitaron a Jimena? Bogi, la pregunta es para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Y tú qué? Yo no, nada, felicité, la felicito por aquí, felicidades Jimena. Yo sí que le felicité. Ah, la felicitaste. Yo es que estaba con el jet lag que moría, güey. Y no. Me lloran las doce y le dije ahora, de futuro. Ah, la felicitaste. Sí. Ah, dale. Bien, pinch, pinch, así me gusta. Pinch. Así me gusta. Yo no, no, no sabía ni que era su cumple. Guay, yo estaba viendo mis stories, me salió el 20 creo que era, o el 19, sí, el 19, y ponía felicidades, o sea, tenía una foto, una, está mirando fotos de las stories del año pasado. De el año pasado y sabía que las felicitabas. Sí, 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 me dijo hostia. Ah, ¿y por eso las felicitaste? Sí. Ah, qué cabrón. Yo no, tío. Y además... Libardo también la saludó ya que a ustedes les gusta el ship y acá están sus saluditos. Por otra parte dicen que Mitch está celosa de Mon porque estaban ahí queriendo hacer una coreografía y el Lady Perreador se mete y como que Mitch le hace caras. Y ella dice, nada que ver, solamente le está haciendo porras y ustedes ya inventan. Yo también les digo, nada que ver, si no se enojó por el Lady Perreador, ¿se va a enojar por Mon? ¿Y por qué le hace manitas? No creo. Pasamos a la sección, al chile sí. Y aquí la gente no se esconde porque el amor está en el aire. Augusto le dice a la Fer, contando los días para verte. Lo nuestro va más allá de lo físico, por eso me pongo romántico. En una foto él le comenta, me enamoré y yo de ti, babá. En un TikTok ella le dice, nada más diré que todo eso es mío. Él le dice que quisiera ser ese conejo para darle besitos. Todo eso que se dicen pues cuando uno está enamorado. Pero dejamos los comentarios de lado y vamos a lo concreto. Porque Augusto dijo que Fergusto es real. Fergusto es real. Sí, sí, ¿por qué no sería real? La pregunta es más real que vos y yo, boludo. Literal. Pero no solamente habló de Fergusto en este video, sino también del Rod Contreras. Y ahora sí, ¿qué pasó con Rod Contreras? Y ponele, yo siempre como que cuando fui a Mazatlán, boludo, la primera vez, como que Uruguaychín no fue muy buena onda, ¿entendés? Con nosotros, con el grupito que estábamos. Sabiendo que estábamos todos juntos, boludo. Porque él estaba con la gente de nuestro equipo, por así decirlo. Y nosotros estábamos ahí y que nos vimos como reunir. Y fue como un año muy desobrado, boludo, ¿entendés? Como de, soy yo, boludo. Y yo no soy así, boludo, yo no soy así, hermano. Con cualquier persona, boludo. Y todo esto por número, acá lo sabemos bien. Después, lo que pasó acá, hermano, fue básicamente lo mismo, boludo. Yo no tengo problema con él, tampoco tengo problema con él ahora ni nada. Pero dije yo, bueno, boludo, me sigan al que si yo. Por ejemplo, Meli, que es muy amigo, me mencioné, a mí, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo no tenía un problema. Y el día que pasó la fiesta, como que también llegó en el mismo plan, ¿entendés? Como de, así, como, ya. Pasó, me acuerdo que lo vi. Y le digo, bueno, a ver si nos saludamos, qué sé yo. Y pasó por el lado mío, así, boludo. Fumado, boludo, así, boludo. ¿Tú me querés saludar? Están en casa, boludo, no pasa nada. Lo que me molestó fue eso, perro. Cuando dijo eso de los argentinos. Uy, dije, hijo de mil, te vení acá, boludo, todo chill. Tase el otro y después decir que no entro en los argentinos. Y no sé quién me dijo, que dijo menos yo, ¿entendés? Hasta Nahuel dice que el rot es un poco inseguro. Porque él también quiso grabar con la Dome y el rot empezó a decirle de cosas. Una persona muy insegura. Porque pasó lo mismo cuando yo viajé a Monterrey. Que me empezó a insultar a mí porque me había apuntado con Dome. No tenía ninguna discusión. Ah, mira. Y que se lo volvió a decir que hay muchas cosas. O sea, no es solo eso. O sea, la gente, la gente no tiene contexto de lo que pasa. Ah, bueno, solamente por pantalla. Bueno, en conclusión, no les cae rot, ni creo que rot le cae a ellos. Habló de Amarante a la gusto. Y dice que nunca le gustó. ¿Te gusta Amaranta o te llevó a gustar a Amaranta? No, nada, no. A mí me entre me gusta ni me lo va a gustar. Con ella, más de que sigues pistola de beso y todo eso. Con ella yo como que siempre la vi como también buena onda como una amistad. No, o sea, no sé por qué se puso así y todo así. Con mí todo chile, todo bien. Pero no, no me gustó. O sea, nunca me gustó así como para algo más. Solo la nada. ¿Cómo no te va a gustar? O sea, aquí, ¿quién en su sano juicio besa a alguien que no le gusta? También no te pases. Y por último, habló del amor que siente por la fer. No, no, no se pone tierno, boló. Eh, boló, me da cosa poner el tierno. Yo soy muy tierna con ella yo. Ella lo sabe y como que... ¿La plantea con ella? Bueno, pero sí, no te explico. Ok, vamos, cómodo, bol. Literal, o sea, nos tratamos como las calaveras. Él tiene un anillo de calavero también. Y ahora cuando dijimos antiratarnos, boló, fue como que sí. O sea, había un internet nuevo como que no sé qué, boló. No, boló, yo no sé, por ejemplo, el significado. Este con ella, que más o menos significa para mí. Como que, no sé, lo meto con más allá de algo normal, ¿verdad? Estamos conectados, ¿verdad? Y hemos tenido tantas coincidencias y tantas cosas que... Sí, yo lo veo como mente conectada. Ajá, ajá. Las cosas le están yendo bien a la fer en el amor, pero también parece que en la amistad. Porque su gran amiga Aileen quiere reconciliación. Primero le dicen a la Aileen, pues, que haga el tren que hizo la fer, que acaba de creer. Ella le pone el like como diciendo, sí, dígale, dígale. Luego le dicen a Aileen que se den una segunda oportunidad, pues, ¿no? Y ella también le pone el like como que, sí, dígale, dígale. Y le llegaron los comentarios a Aileen porque hizo el tren. En ese video, la fer comentó, entonces ya las cosas venían bien. Y Aileen terminó por ponerle una carita también. Lo único chistoso es de que la mataron a Aileen y ahora quieren que sea nuevamente amiga de la fer. ¡Se pasan! Pero la cosa es que van a regresar a ser amigas. Sí o sí, aquí lo firmo. Pasamos a la sección que la va a extrañar. El Rod estaba triste en estos días, recuerdan. Había puesto una cierta cantidad de tweets diciendo que por qué se sentía mal y sobre todo por el hate. Así que se iba a alejar de las redes por un momento para desintoxicarse de todos estos temas. Y para la gente que le gusta ver a quién sigue Rod pues ya no va a poder ver nada porque ya bloqueó esa opción. Bueno, la cosa es que tuvo que salir nuevamente porque llegó a los 34 millones y tuvo que agradecer. Aquí es porque he recibido muchos mensajes de que por qué está desaparecido por mis redes sociales. Y después ya les dije, les puse varios tweets de que a veces hay bajones y así, pero pues bueno, estoy bien, gracias a Dios. Y no podía como olvidar. La que lo felicitó primero, así de primerito fue su amiga la Karol. Le dijo sus 34 millones, bien, felicitaciones. Y él le puso, te amo, eres lo mejor de este mundo, amigos. La ama. Y ella también le da muestras de cariño, le dice amorts, le dedica tweets, le pone corazoncitos verdes. Y aunque la gente le estaba criticando porque justo en un comentario donde decía y tu perrito, el Rod Contreras, ella puso like, ella aclaró de que nada que ver, que se le había ido el dedo y como nadie le creía, pues dijo, no, mira, el Rod me cree y con que él me crea yo estoy contenta. Bueno, al parecer no lo sé para nadie porque hasta hicieron un like. Están más amigos que nunca. Por otra parte, pues justo recordaron a Rod Lipa porque el Rod Contreras usó una pijama que usaba cuando estaba con Domelipa y se juegan, ¿no?, con fraga. Dicen, oye, qué buena pijama, yo creo que es tuya. Y le dicen, oye, estás usando el collar de Rod Lipa y el Rod Nell del pastel. Bueno, él como que quiere desligarse por todos lados de lo que fue Rod Lipa. Y justo, justo, lo tachan ahora de infiel porque en un jueguito dijo que, pues había sido infiel. Yo nunca, nunca me he besado con un tiktoker. Yo nunca, nunca he sido infiel. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y él aclara, contexto, me bajaron el dedo para ver cómo reaccionaban y ya veo cómo se hacen ideas en sus cabezas. Porque recuerdan que había salido el rumor que Rod Contreras le había sido infiel a Domelipa entonces ya dijeron, sí, 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 entonces sí fue. Pero según él, todo fue un juego. Y ya que estamos hablando de Rod Lipa, ¿quién salió a hablar acerca del tema? Domelipa, como nunca, de verdad, no lo esperé. Pero le preguntaron por qué terminó con él. Fue inseguridad. Inseguridad, desconfianza, como que ya estábamos como hartos. En algún momento no me dio el lugar que yo tenía. Prácticamente dijo que no le daba su lugar, amigos. Y además hasta dio a entender de que en Masa paraba sola. Y en Masa no se entiende, ni siquiera me ubicaba en los lugares donde estaba. Aunque Masa no es tan grande, no me ubicaba tanto allá. Y la mayor parte del tiempo estaba sola, entonces... No sé si lo dice porque el Rod Contreras, ¿se acuerdan que para en las discotecas trabajando? Y ella no podía ir siempre. ¿Recuerdan que hubo todo ese rumor? Igual también dio a entender de que alguien no quería unirse a la Cheli House para hacer videos. Y parece que fue el Rod. Y los cinco tenían que querer grabar o los cinco queríamos que querernos juntar. Y ustedes lo vieron la última vez que nos juntamos, que de hecho, sí, ustedes lo vieron. O sea, hubo alguien que simplemente lo quiso y pues está bien. Es que yo recuerdo que ya habían terminado, entonces por eso ya no querían estar como juntos. Igual ella quiere a sus amigos de la Cheli House y posiblemente pueda volver a ser amiga de Scar Day. Glico me comentó un video mío hace un tiempo, pero sí... Bueno, ya pasó bastante tiempo. Y no sé si volver a grabar y ser como antes, pero por lo menos que queden tranquilas. Hablando de su nuevo amor, el Deco, no aclaró que estaba con él, pero dio a entender que sí traen algo. Pero, pues nada, tiene la mejor vibra y es muy buena onda ahí. Y ya. Me cae muy bien. Se nota, ¿no? Se nota que sí trae algo con el Deco y espero que le vaya súper bien. Con el que nunca tuvo nada fue con el Víctor. ¿Hiciste algo con Víctor Pérez? No. No, con Víctor nunca tuve nada. Claro, sí, solamente fue para su videoclip. Y encima no le fue tan bien el videoclip del Víctor. Habló también de Abigail. Yo digo que es para Abigail porque directamente dijo esto. De hecho, creo que en el live me equivoqué un poco porque dije, no me quieren copiar. Y la verdad es que sí lo hacen. Claro, porque ella había dicho de que no copia a nadie, que es su propia personalidad. Y bueno, yo creo que fue para ella. Hasta le dijeron a Abigail, Abigail, oye, ¿por qué no ves el video de Domelipe? Y ella dice que no lo va a ver. Y yo digo, no, no lo vi porque no sabía que había fundido. Y no me importa verlo. La verdad es que no me importa. No lo vi, no lo voy a ver. Y no me interesa verlo. Me da igual. Con decir, mira, no lo voy a ver, era suficiente, pero se fue con un speech. Tú solita te matas. Por último, parece que el Kevlex va a sacar un videoclip porque yo no creo que estas imágenes sean para mostrarlas solamente en redes sociales. Que va a sacar algo, va a sacar algo de ley. Nueva canción se viene y de protagonista la Nacha, van a ver. Pasamos a la sección. El Kunopapikuno defiende a la Domelipe porque estaban diciendo de que ella juega con los hombres en un video. Y él le responde, ¿Y tú soñando por qué mínimo alguno de esos hombres con los que jugó? Te conteste. Su manera de defender de Kuno es muy ruda. Ahora pues, justo está con su amiga Domelipa en Miami en un evento de Sony. Están en la alfombra roja, invitadísimos. Ellos y Kuno, cuando lo entrevistan, habla acerca de sus nuevos proyectos. Hay muchas cosas en música y... Él me dice mucho y no me dice nada. A ver, Kuno. Por favor, está mi madre aquí, me va a pegar. No, pues sí, tengo un proyecto ahí en Netflix y también próximamente esta semana nos van a ver con bastantes cosas. Y desde hace tiempo también Kuno estaba haciéndole duos al rock, videítos para él, comentándole. Y se le dio. En un edit que le hicieron a Kuno con Rod, Rod le pone, sí lo extraño. O sea que puede ser que vuelvan a hablarse. Pasamos a la sección... ¡Pribe! Quédate aquí para ver a Pribe. ¿Sabían que el Jan y la Darian se habían peleado? Yo no lo sabía, me enteré por este video. Como la gente extrañaba el Darian, parece que ya están mejor. Igual a Jimena en este video les puso les lloro. No te preocupes, Jimena, porque ya están mejor si no miráis. Esta situación... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estoy saludando? Bueno, ahora vamos a comernos... ¡Ah! Es lo más, Jan. Vamos a ir a comernos... ¡Lentejas! A comernos unas lentejas. Lentejas, unas lentejas. ¿Cómo qué? ¿Ves? Dicen que se van a comer. Que se van a comer, ¿qué? Lentejas. No están muy pensados. ¿Otros que se van a comer? No. Otros que están juntos compartiendo videos y haciendo videos son Ralf y Amaranta. Yo diría están juntos como amigos y disfrutando el momento de hacer videos tan bonitos que los edita el Ralf. Pero por ahí le ponen un comentario. Donde hubo fuego, cenizas quedan y el Ralf pone like. Pone like. Entonces, me hace pensar. Y Amaranta pues le comenta con dos caritas. ¿Que estos están juntos? Yo les digo que sí. Está firmado ya por mí. Lo que sí no me había percatado que la canción que usan para este video era de Ingratax. Perdóname, Ingratax. Le preguntaron a Mariam por qué no hablaba acerca del tema de Naim. Ya que ellos eran muy buenos amigos, ¿recuerdan? Pues lo único que ella respondió y que... Y lo único que va a decir es que no está de acuerdo con lo que él dijo. Literal. Y a Naim pues se le ocurrió hacer este video. Pienso que en su cabeza era buena idea el video. Y dijo, voy a concientizar a la gente, que no sea como yo. Pero a ver Naim, ¿tú esperabas recibir buenos comentarios por este video? Porque hace poco estabas llorando porque te afectaba el tema, supuestamente. ¿Y tienes ánimos para hacer este tipo de video? Igual él dice de que no cambiaría su pasado. ¿Es el pasado para cambiar las cosas? No. No. Porque eso es quien soy. Mis errores, mis aciertos y... Y mi aprendizaje, ¿no? Si no fallo, no aprendo. Creo que a Naim le falta un asesor. Y les cuento que a mí me bloquearon el video de Naim en TikTok. ¿Será que se está convirtiendo en persona no grata para las redes? Así hicieron con James Charles y también con Joss. No se podía ni mencionar, ni en el título, ni en ningún lado. No lo sé, pero así nos vamos a quedar sin hablar de nadie, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Sí, estoy resfriada. O con alergia. Uno de dos. Omitan eso. Ya saben que pueden ir a ver mi video de vlog que está en mi otro canal y apoyarme. Y ya saben que pueden ir a ver Chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.